¿Por qué me venden baraches mal vestido y sin estudio? Han querido apantañarme los catrines corbaturos Nomás se quedan mirando, dicen ahí va el barachudo Yo no cargo portafolios ni zapatos de charol Pero la sierra me ha dado billetes y de amor Y no es que hay gallo estudiado, el que es cabrón es cabrón Mi oficio es ser jardinero, cierre yo amando poder Esas flores de amapola siempre las voy a querer Casas y carros del año Mis plantitas aquí No vale por lo que tienes, al hombre lo hacen los hechos Aunque me vean de baraches, yo traigo el signo de pesos Tengo dinero de sobra, pero algo mil de respeto Las mujeres me persiguen, no les importa mi ropa Ellas quieren divertirse y andar conmigo en mi troca A todas hago felices, conmigo saben que gozan Se despide el barachudo, ya me voy para la sierra Voy a cuidar mis plantitas, que tengo ya en mis parcelas Muy pronto vendré a pasearme Con largas y morenas Pantalones remendados, guaraches de correa Mi sombrero machacado, así me vean en la sierra Agarrado de helada, de maicito era la siembra Quería salir de pobre, yo no hallaba ni como Cansado de humillaciones, si me vieran cómodo Porque cuando nada tienes, todos te ven como estorbo Y en mente al contrabando, y pronto salí de pobre Los ricos que me humillaban, ahora los cargo de piones Para que cuide mis ranchos, y crezcan mis inversiones Y un saludo pa' la raza de Mojileco, compadre ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Dice un dicho conocido Cuando no tenía dinero, me humillaban muy seguido Pero ahora que tengo todo, hasta me sobran amigos Las muchachas de mi pueblo, ahora me ven diferente Ahora no me miran feo, y todo es por mi sombrero Aunque no sea amor sincero, yo sé que es por mis billetes Como la vida da vueltas, el rico puede crecer Y el pobre que vea humillado, después podrá ser su jefe Por eso yo no preso, y ayudo siempre a mi gente En Chilpancingo Guerrero, siempre lo verán paseando Con sus amigos tomando, y otras veces trabajando Otras veces en la sierra, sus negocios arreglando Nacido y creado en la sierra, donde salen buenos gallos Cerquita del pueblo viejo, y también campo morado En Chilpancingo Guerrero, hoy se encuentra radicado Su vida fue muy difícil, cuando vivió ahí en la sierra De solas son trabajando, y durmiendo entre las cuevas Aunque ahora tiene del todo, no se olvida de su tierra El frío guerrero es su cuna, tierra que lo vio crecer Al lado de sus hermanos, y de sus padres también Su malo e inteligencia, es lo que lo hizo crecer Hoy se ve por Chilpancingo, bien vestido y carro nuevo Recuerda mucho a su tierra, cuando era un pobre chivero No se afrenta de su gente, aunque ahora tenga dinero Les dice el compa Chivero, a sus hombres de confianza Vámonos pa' Mojileca, para seguir la parranda Quiero escuchar mis corridos, y tráiganse otra bucana Solo les quiero decir, que la vida no es comprada Vino mujeres y polvo, a mi no me faltó nada De todo ya disfruté, muerto no me llevo nada También le pido a Malverde, que me cuide en mi camino Este salto del colgado, siempre fue mi preferido Que me ayude en mis negocios, y siempre me ha protegido Que me ayude en mi camino Perdóname por no ser, ya tengo tu parte de mi vida Más en que no puede ser, tengo que olvidar que te quería Tenemos que terminar, y ya no seguir con más mentiras Perdóname por no ser, la persona que tú me creías Debemos determinar Cuando escuches la canción, que compuse como desperdición Es para decirte adiós, y te olvides que existe algún día Nuestro amor no pudo ser Tú mereces, tú mereces a alguien en tu vida Que te cuide junto a él Y te olvides que existe algún día Debemos determinar Debemos determinar Que te cuide junto a él Que te cuide junto a él Que te cuide junto a él Aunque vivas Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más Más y más Yo me acuerdo Que te cuide junto a él Que te cuide junto a él Y después Que el sepulcro nos curas Todavía Desde ahí Te amaré Porque Porque dentro De mi alma Has vivido Con amor Con ternura Y con fe Que te cuide junto a él Y después Que el sepulcro nos curas Todavía Todavía Desde ahí Te amaré Todavía Porque dentro De mi alma Has vivido Con amor Con ternura Y con fe Que te cuide junto a él Que te cuide junto a él Hace días perdí En alguna cantina La mitad La mitad De mi alma Más Cerquí Se de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayudo a olvidar Cuando no Ves Ves la salida Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no me lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valdrá la pena Hoy Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Música Solo en mi habitación Y un hotel de carretera Música Y unas gotas De lluvia Que guardo en esta maleta Música Ruedan por el colchón Música 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 Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Música Música Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Música 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 Hoy que te voy a conocer Ya tengo otra parte de mi vida Más que no puede ser Tengo que olvidar Tengo que olvidar que te quería Tenemos que terminar Y ya no seguir con más mentiras Perdóname por no ser La persona que tú me creías Debemos de terminar Música Cuando escuchas la canción Que compose como despedida Es para decirte adiós Y te olvides que existe algún día Nuestro amor no pudo ser Tú mereces a alguien en tu vida Que te cuide Que te cuide junto a él Y te olvides que existe algún día Debemos de terminar Música 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 Imposible se me hace olvidar Música Aunque vivas Música 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 Y después que el sepulcro nos curas, todavía desde ahí te amaré. Porque dentro de mi alma has vivido, con amor, con ternura y con fe. Y después que el sepulcro nos curas, todavía desde ahí te amaré. Porque dentro de mi alma has vivido, con amor, con ternura y con fe. ¡Suscríbete al canal! Amigo mío, voy a pedirte un favor. Cuídala y dale siempre tu amor. Tú ganaste, entraste en su corazón, yo perdí y seré un buen perdedor. Amigo mío, yo jamás me imaginé que era ella la que tú amabas también. Y el destino, a los dos nos jugó cruel. Hoy queremos, los dos la misma mujer. Brindemos por ella, y en verdad deseo, que sean muy felices. Se queda tristeza, y en verdad mi amigo, yo no quise irte. En mí no hay rencor, ella se merece, todo lo mejor. Mil gracias mi amigo, y si ella te amara, yo diría adiós. Brindemos por ella. Y en verdad deseo, y en verdad deseo, que sean muy felices. Se queda tristeza, y en verdad mi amigo, yo no quise irte. En mí no hay rencor, ella se merece, todo lo mejor. Y gracias mi amigo, y si ella te amara, yo diría adiós. Y gracias mi amigo, y si ella te amara, yo diría adiós. Y gracias mi amigo, y si ella te amara, yo diría adiós. Y gracias mi amigo, y si ella te amara, yo diría adiós. Y gracias mi amigo, y si ella te amara, yo diría adiós. No queda mucho tiempo, te juro que te amo, ahora estás llorando. Y gracias mi amigo, y gracias mi amigo, y si ella te amara, yo diría adiós. Y gracias mi amigo, y gracias mi amigo, y si ella te amara, yo diría adiós. Me quedas tú, y mis sentimientos, no los cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento, me quedas tú. Música Te juro que te amo Un hombre está gritando Un tren está partiendo No me escucharás Que falta tú me harás Contigo se ve el mundo entero Y tú te vas Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Música Cuando vi salirte de aquel mar Tuve que ser fuerte Para no llorar No pude evadir Su triste mirar Mira que en mi mente Puedo recordar Su voz decir Te voy a esperar Música Cuando vi salirte De aquel mar Yo le prometí Dejarme soñar Que si era una rosa En su balcón Y que al regresar La cortaría yo Así sabría Que estás ahí Música Deja una rosa En tu balcón Dejo en tus manos Mi corazón Mi esperanza Siempre será Siempre será En tus brazos Volverá a estar Deja una rosa En tu balcón Calmarás Mi soledad Mi esperanza Siempre será Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa En tu balcón Dejo en tus manos Mi corazón Mi esperanza Mi esperanza Siempre será En tus brazos Volverá a estar Deja una rosa En tu balcón Tu alumbra Mi soledad Mi esperanza Siempre será Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa Deja una rosa Eres tú Lo más grande que tengo Y mi vida Ya te pertenece Este amor Tan bonito que siento Que sí más Lo que te merece Con el brillo Que tienen tus ojos Y la magia Y la magia Que tiene tu cuerpo Me volví Marioneta a tu antojo Atrapado La miel de tus besos Marioneta a tu antojo Marioneta a tu antojo Por tu amor Me volví Para que me quisieras Me volví a tu manera Me volví a tu manera Y así soy muy feliz Marioneta a tu antojo Inclinado ante ti Haz de mí lo que quieras De mí de mi manera Yo soy solo de ti Eres luz Y alumbró mi camino Mi universo Mi luna, mi estrella En tu amor Encuentré mi destino Tú me brindas Las cosas más bellas Marioneta a tu antojo Por tu amor Por tu amor Por tu amor Me volví Para que me quisieras Me volví a tu manera Y así soy muy feliz Marioneta a tu antojo Inclinado Inclinado ante ti Haz de mí lo que quieras De mí de mi manera Yo soy solo de ti Yo soy solo de ti La verdad que cuando yo te vi No creí de ti No creí de ti Enamorarme Y creí poderte conquistar Por un tiempo Y después dejarte Casador contigo me sentí Pues te mirabas Pues te mirabas Una prensa fácil He caído en mi propia red Tu belleza Tu belleza pudo conquistarme Y es que tus besos se me hicieron Mágicos Y tus caricias me ilusionaron Y es que tus besos se me hicieron Mágicos En cada entrega que tú me has dado Ahora soy un pobre cansador Por quererte me quedé atrapado Ahora vivo solo por tu amor A quererte me has acostumbrado Hoy veo que todo me salió al revés A pesar que lo tenía planeado Como un juego en el ajedrez Ya que mate con tu amor me has dado Y es que tus besos se me hicieron Mágicos Y tus caricias me ilusionaron Y es que tus besos se me hicieron Mágicos En cada entrega que tú me has dado Mágicos Mágicos Porque me venden baraches Mal vestido y sin estudio Han querido apantallarme Los catrines corbatudos Nomás se quedan mirando Dicen ahí va el guachudo Yo no cargo portafolios Ni zapatos de charón Pero la sierra me ha dado Billetes y de amor Y no es que hay gallo estudiado El que es cabrón es cabrón Mi oficio es ser jardinero Cierreño amando poder Esas flores de amapola Siempre las voy a querer Casas y carros del año De mis plantitas aquí No vale por lo que tienes Al hombre lo hacen los hechos Aunque me vean de guaraches Yo traigo el signo de pesos Tengo dinero de sobra Pero a lo mil de respeto Las mujeres me persiguen No les importa mi ropa Ellas quieren divertirse Y andar conmigo en mi troca A todas hago felices Conmigo saben que gozan Se despide el guachudo Ya me voy para la sierra Voy a cuidar mis plantitas Que tengo ya en mis parcelas Muy pronto vendré a pasearme Con largas y morenas Pantalones remendados Guarache de correa Mi sombrero machacado Así me vean en la sierra Agarrado de helada De maicito era la siembra Quería salir de pobre Pero no hallaba ni como Cansado de humillaciones Y me vieran como don Porque cuando nada tienes Todos te ven como estorbo Te llené al contrabando Y pronto salí de pobre Los ricos que me humillaban Ahora los cargo de peones Para que cuide mis ranchos Y crezcan mis inversiones Y un saludo pa' la raza De mojileco compadre Cuanto tienes, cuanto vales Dice un dicho conocido Dice un dicho conocido Cuando no tenía dinero Me humillaban muy seguido Pero ahora que tengo todo Hasta me sobran amigos Las muchachas de mi pueblo Ahora me ven diferente Ahora no me miran feo Y todo es por mi señor Aunque no sea amor sincero Yo sé que es por mis billetes Como la vida da vueltas El rico puede crecer Y el pobre que me ha humillado Después podrá ser su jefe Por eso yo no preso Y ayudo siempre a mi gente En Chilpancingo Guerrero Siempre lo verán paseando Con sus amigos tomando Y otras veces trabajando Otras veces en la sierra Sus negocios arreglando Nací de creado en la sierra Donde salen buenos gallos Cerquita de pueblo viejo Y también campo morado En Chilpancingo Guerrero Hoy se encuentra radicado Su vida fue muy difícil Cuando vivió ahí en la sierra De solazo trabajando Y durmiendo entre las cuevas Aunque ahora tiene del todo No se olvida de su tierra El frío guerrero es su cuna Tierra que lo vio crecer Al lado de sus hermanos Y de sus padres también Su valo e inteligencia Es lo que lo hizo crecer Hoy se ve por Chilpancingo Bien vestido y carro nuevo Recuerda mucho su tierra Cuando era un pobre chiquero No se afrenta de su gente Aunque ahora tenga dinero Les dice el compa Chivero A sus hombres de confianza Vámonos, vámonos, jileca Para seguir la parranda Quiero escuchar mis corridos Y tráiganse otra bocana Solo les quiero decir Que la vida no es comprada Vino mujeres y polvo A mí no me faltó nada De todo ya disfruté Muerto no me llevo nada También le pido a Malverde Que me cuide en mi camino Este santo del colgado Siempre fue mi preferido Que me ayude en mis negocios Y siempre me ha protegido Hoy que te veo Conocer Ya tengo tu parte de mi vida Más sé que no puede ser Tengo que olvidar Que te quería Tenemos que terminar Y ya no seguir con más mentiras Perdóname por no ser La persona que tú me creías Debemos de terminar Cuando escuché la canción Que compose como despedida Es para decirte adiós Y te olvides que existe algún día Nuestro amor no pudo ser Tú mereces a alguien Tú mereces a alguien en tu vida Que te cuide junto a él Y te olvides que existe algún día Debemos de terminar Que te cuide junto a él Que te cuide junto a él Y te olvides que te cuide junto a él Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Con amor, con ternura y con fe En el templo y con una mano Con amor, con ternura y con fe Y después de mi alma has vivido ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.